¡Qué bárbaro! Miren, son siete robos de celulares por hora. O sea, esa escena de la enfermera que acabamos de ver es tan común en nuestro país. Pues bueno, hay que cuidarnos. Allí están nuestras redes sociales para que nos comenten cómo amanecen, qué planes para el fin de semana, cómo están este viernes, cómo está el ánimo, también para que hagan su denuncia correspondiente si es que la tienen. Claro, y si están listos para el viernes de Karawake, también invitarlos, que se vienen un ratito más. Empiezan a sumar canciones allí. Estamos en Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y en todas las redes sociales. Ahí estamos leyendo sus mensajes. Crises de las desaparecidas, las crisis de las asesinadas. Hay muchísimas y queremos platicarle de esto en específico. Hace 13 días que no sabemos nada de él. Oigan, y se sigue moviendo la tierra. De hecho, en las últimas 24 horas se han registrado 10 microsismos aquí en la Ciudad de México. Nueve fueron en la Alcaldía, la Magdalena Contreras. Uno se registró en la... Justamente atraviesa en la Ciudad de México de norte a sur. Y otra posible causa también, Nina, es justamente la explotación de mantos acuíferos. ¿Qué es lo que pasa? Pues empieza a debilitar la tierra. Entonces pasa que ocurren estos microsismos que no representan riesgos. Es... Se mueven y liberan cierta energía. Los están estudiando, obviamente. Los están monitoreando, como bien decías, para poder el movimiento de las placas y de la tierra. Sí, las causas pueden ser varias. Ya hablabas de un tema de agua, pero también hay analistas que dicen que incluso el peso de la Ciudad de México está haciendo que hayan movimientos de placas. Pero bueno, nada que preocuparse. Los analistas están haciendo lo suyo, están monitoreando constantemente. Y cualquier eventualidad, pues seguramente nos harán saber. Y nosotros lo estaremos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales. Nos vamos a una pausa. Ya fue una entrevista que le realicé el año pasado, justamente, y decirlo hoy, presentárselos a ustedes, que ya hay justicia, es porque ganó Carmen Sánchez, es porque ganaron todas las víctimas de ataques con ácido, y es que ganamos todos como sociedad. Y justamente, si hablamos de las autoridades y lo que tardan en hacer su trabajo, está este caso y muchos otros. Le cuento que ya por fin iniciaron con la búsqueda de Leslie Tarde, porque ya han pasado 13 días desde que esta joven desapareció. ¡Qué deportes desde la primera línea, Pablo de Ruiz! Me parece que hay sorpresas en el fútbol. Hay sorpresas. ¿Y qué pasó con los...? El título 42 es Historia. Y queremos ser muy enfáticos con ustedes, migrantes. Esto no significa que la frontera esté abierta. De hecho, se prevé la llegada de 10 mil migrantes en Estados Unidos justificándose que no tienen recursos, que están trabajando con un sistema roto, pero bueno, fue el sistema que ellos crearon. Ahora bien, ojo migrantes, porque aquí los que están ganando en todo este cuento son los coyotes, porque están cobrando mucho más dinero con la promesa de que aún y con todo lo que está pasando lo van a dejar ustedes en suelo estadounidense y eso es completamente falso. La frontera, los 3.200 kilómetros de frontera están completamente blindados. No les crean, no caigan, no se arriesguen. Y también tenemos que confirmar qué fue lo que respondió el canciller de México, Marcelo Ebrard, pues dice que no prevé gran movilización. Bueno, por lo pronto sabemos que la frontera está completamente abarrotada, sabemos que hay miles de corazones, miles de sueños, miles de personas con la esperanza intacta para intentar cruzar a Estados Unidos. Muchos de ellos están en territorio mexicano y hay tres puntos en específico por donde pueden llegar hacia Estados Unidos. Uno de esos puntos es desde Matamoros con la intención de llegar a Texas, cruzando por el río. 500 kilómetros de extensión de frontera. Está repleta de punta a punta de gente, mexicanos incluso, de centroamericanos, de haitianos, de venezolanos, que la única intención que quieren es alcanzar ese sueño americano que se traduce en una mejor calidad de vida que los gobernantes de sus propios países, porque también hay que involucrarlos a ellos, pues no les garantizaron en su país. Ni por Matamoros, Dani, ni por Tijuana. ¿Qué nos queda? Pues Coahuila. Hay muchísima gente también allí en Coahuila intentando que te prepares. Ya me preparé. Ya me preparé, ya visualicé mi maleta para el día de mañana. Gracias por seguir con nosotros en Hechos Primera Línea. Tenemos que conocer cuál es la situación del lado de El Paso, Texas. Y por eso vamos a hacer contacto con nuestro compañero Toniel Martínez, que informa... 6.49 de la mañana, la denuncia de Primera Línea ya llega a Óscar Mendoza. Está justamente en donde taparon una fuga que le reportamos hace unos días, mejor dicho, hace apenas 24 horas, en las calles de la Ciudad de México. Óscar, cuéntanos, ¿tú que estás allí? Así es, Nina. Ya se tapó, perdimos la puesta. Pues precisamente atendiendo... Atendiendo las denuncias ciudadanas, por supuesto, nos encontramos en la calle Ana Bolena. Esto en la... Rubens, a ver. A ver, así empieza. Mucho que decir, ¿no? Ya el tema de las chivas lo hemos dejado de lado. Pero lo que ocurrió también ayer con el equipo del Toluca, que había sido un gran protagonista de la temporada regular. Todos los padres de familia que decían, alguien que cree una canción que los niños cobren a todo pulmón en las escuelas, pero que sea un poquito más ad hoc. Me gusta, baladita, popera. Ya no bailamos con Shakira, pero la verdad es que es un tinte que me gusta. Bailamos más lentito. Está padre, más lentito. Buen tinte de semana. Bye, nos vemos el lunes con más información hecha en primera línea. Cuídense. Ya vámonos.